Enrico Hernández, la joven promesa de El Salvador, que es hijo y nieto de refugiados políticos. Por encima de cualquier miedo, se impone el fuego de nuestra pasión. Por nuestras velas corre sangre caliente. Caliente.mx. Más acción, más diversión. El 17 de marzo de 1982, durante la guerra civil en El Salvador, cuatro periodistas de origen holandés fueron asesinados después de entrevistar a un grupo de presos políticos, integrantes del Sindicato de Trabajadores de Energía Eléctrica, acusados de realizar un apagón de 24 horas para protestar en contra del gobierno por la desaparición de algunos compañeros. Entre ese grupo de 16 personas encarceladas se encontraba Alfredo Hernández Represa, padre de Erick Hernández y abuelo de Enrico Hernández, la joven estrella de la selección de El Salvador, quien nació en 2001 en la ciudad de Almer, en Países Bajos. Nación que acogió a sus familiares como refugiados políticos en 1982. Mi padre trabajaba en una compañía y a ellos lo metieron preso, injustamente, digamos. Y él quedó como cuatro años preso. Entonces, Holanda mandó cuatro, ¿cómo se llama? Indicaciones. No, se llama jornalista. ¿Cómo se llama? Lo que usted es, el trabajo suyo. Sí, sí, periodistas. Periodistas, sí. Mandaron cuatro periodistas a El Salvador para hacerle un interview con mi padre. Ok. Lo hizo. Cuando ellos salieron afuera, lo mataron. En El Salvador. Entonces, ahí Holanda dijo... Sí. Entonces, ahí dijo Holanda, bueno, vamos a ir a traer a los pareños que están presos. Y por eso nos venimos para Holanda. Ok. Y pese a que a los 17 años ya había jugado tres partidos con la selección de los Países Bajos, y por la nacionalidad de su madre y de su abuelo materno, pudo defender también los colores de Finlandia y Curacao, el jugador de 20 años se decidió por El Salvador, país que su padre y su abuelo dejaron hace 39 años huyendo de la guerra civil. Él jugó con Holanda cuando tenía 17 años. Hubo tres partidos con Holanda. Entonces, podía también jugar por Holanda. Claro. Cuando jugó en México, Finlandia lo vio y tomaron contacto con nosotros. Querían venir acá para hablar con nosotros. Y entonces, Eriko me dijo, no, no quiero jugar con Finlandia. No tengo la misma, no tengo ese calor, ese amor de latino con ellos. Entonces, Eriko dijo, no, gracias por la invitación. ¿Y se decidió por El Salvador? Sí. Porque él dice que ese calor no se siente acá, en Europa. Bueno, en los Estados Unidos hay una persona que se llama Hugo Álvarez. Él trabaja por la selecta y él anda buscando talentos en todo el mundo. Entonces, él se dio cuenta que había un saboreño que jugaba en Ajax. Y pues él se tomó contacto con nosotros. Y desde ese tiempo tuvimos contacto y él nos convirtió a nosotros. Bueno, él me dijo que ese calor de los aficionados y el temperamento me dijo, increíble, me dijo. Increíble. Eso aquí no se siente en Holanda, me dijo. Entonces, estaba muy contento. Pero también la forma como... Porque El Salvador es un país pequeño, futbolísticamente. Mucha crítica, que son malos, que estos. Y por eso a él le dio más coraje. Le gustó más. Entonces, también él por eso juega por El Salvador, creo. En palabras de Eric Hernández, padre del futbolista y promesa de la selección de El Salvador, Enrico se convirtió en fan del jugador mexicano Irving Lozano en las tres temporadas que jugó para el PSB. Pero yo siempre he seguido el fútbol sudamericano, centroamericano, México, Costa Rica, los países que son muy buenos. Entonces, Enrico también creció con eso. A él siempre le gustaba Lozano, que jugó aquí en Holanda. Entonces, Ruiz, que jugó también en Holanda, Costa Rica. Entonces, Enrico siempre ha visto a todos esos futbolistas, digamos, de Sudamérica. Le gustaba la forma de jugar de... Bueno, acá le decimos el Chucky. El Chucky, eso. Sí, el Chucky, sí. Él era un fan de él cuando jugaba acá, con PSB. Bueno, él es profesional desde el 2020. Digamos, casi un año. El Fistense le dio un contrato. Y desde ese año él es profesional, digamos. Y con Fistense, como no tenía mucha experiencia, jugó como tres o cuatro veces. Pero a él se le decía, tienes que tener paciencia. Está muy joven, paciencia. Y entonces, este verano, hubo muchos clubes que lo querían, como decirse, sedicir. Entonces, Enrico me dijo, yo quiero jugar. Entonces, es que me voy. Bueno, le digo, si quieres jugar, por medio año o un año. Y él se fue para ese EINFALF. Para que pudiera jugar. ¿Estás jugando ahorita en la segunda división? Sí, la segunda división. Se llama EINFALF. Y usted se le dijo, bueno, si te necesitamos, te vamos a traer en enero. Ok. Ok.